El delito de robo de carros en el país se ha incrementado según cifras de la Policía Nacional y Guayaquil no ha sido la excepción. Según registros en la institución del orden, desde enero a agosto del año dos mil dieciocho los delincuentes se llevaron en esa ciudad novecientos cincuenta y cinco carros y en el mismo periodo del presente año la cifra se incrementó a mil trescientos setenta y siete. Y en el distrito Pascuales los uniformados también revisaron sus números y la tendencia también fue a la alta. Tenemos hasta el trece de septiembre registradas ciento setenta y cuatro denuncias implica un incremento del veinte por ciento que son alrededor de veintinueve vehículos más con respecto al año anterior. Por eso visitan barrios y buscan alternativas para evitar que ese delito continúe incrementándose y ahora socializan el uso de esa estructura de metal denominado candado seguro. Por aquí ingresan los pedales del vehículo. Al momento de nosotros poner el candado en la parte de abajo, esto evitará que el pedal baje. Entonces con eso nosotros prácticamente evitamos que el infractor de la ley pueda maniobrar el vehículo. El problema que tenemos es la falta de garajes en los domicilios. Los vehículos permanecen durante la noche, durante la madrugada en el exterior de los domicilios. De su parte los conductores ven esa opción como una de las más prácticas y económicas para evitar que se lleven sus automotores. Lo que quiere abrir a veces se le queda la llave ahí y no puede abrir. Y viene el delincuente, cuestión de fracción de segundo, se lo lleva. Y con esto Dios quiera que evitemos que se lleven los vehículos ya. Es recomendable para la seguridad del carro, pues gastar menos en un seguro que llevarte el carro que gastas más. Pero para eso deben acudir a la unidad de policía comunitaria más cercana y solicitar información del lugar donde los están elaborando. Puede copiar el diseño haciéndolo en el taller de confianza. Informó Charlie Pisa.